Se dio a conocer que tuve una reunión ahí con la Asociación Civil Chero, si puedes saber que nos puedan platicar, que le pidieron, que le expusieron, que sucedió. Bueno, este gobierno como principal premisa es el respeto a la dignidad de la persona humana y bueno, respetamos a la persona independientemente de su raza, de su sexo, de su color, de su ideología política y bueno, esto fue lo que platicamos con este grupo, ellos nos pedían específicamente pues mayores protocolos en los temas de seguridad pública para el trato de ellos en las calles, también pues sí, la mayor sensibilización por parte de los funcionarios públicos y algunos programas y proyectos que pudiéramos delinear sin tanto impacto presupuestal. Entonces estamos trabajando en eso y dejar muy claro que esta administración municipal respeta la inminente dignidad de la persona humana y por ello pues los respetamos por supuesto que a ellos los abrazamos con mucho cariño y caminamos con ellos en sus necesidades. ¿Se acercaron a alguna queja o algún encuentro que han inscrito por parte de la autoridad municipal? No, no señor. ¿Se acercaron únicamente entonces para fomentar políticas públicas? Para fomentar y para generar protocolos que no existen, generar protocolos de cuidado y atención, de sensibilización.